Entel te trae tu primer verano 4G. Una experiencia tan rápida que necesitarás una mano. Presentamos el brazo 4G. Sí, el invento perfecto para aprovechar al máximo la verdadera experiencia en Internet 4G. Verano 4G. El verano y el Internet que quieres. Migra a Entel. La señal que estabas esperando.